Hola que tal mis amigos, nosotros somos Grupo Reservado y les venimos a presentar Corrido 2016 este lleva por nombre el Corrido de Javier márcale con Patosi Por el Javi conocido de quien les voy a cantar el radio que en California sabe muy bien trabajar desde chicos he forzado para poder superar ya comienzan a ver los frutos de la siembra en la ciudad no me mido en los billetes mejor mido la amistad tengo muchos compañeros son amigos de verdad allá avanzando conmigo yo los quiero felicitar especialmente Humberto me ha demostrado lealtad mi vida está a mi mano para un hombre que es de ley un saludo a su hemisferio hombre de verdad es él además de ser amigo mi compadre también es él nunca me deja abajo conmigo siempre está al cien para llegar donde estoy bastante de batallé mamá me gusta decirles que de abajo comencé he cometido errores pero nunca me arranqué siempre firme y pa' delante palabras que les diré hay un dicho que es muy claro que en el corrido diré y pa' que les quede claro no se lo repetiré cuando el agua es clara y masa precaución debes tener y eso a mi me quedó claro por eso es que progresé treinta y ocho en la cintura y no ando hablando de más ando tirando papaya no me gusta tanto char si la foto es porque hay gente que le gusta hacer el mal y yo nunca me he dejado se los puedo asegurar y por ti salgo tranquilo en mi vera seriedad y si hablamos de placeres en la banda me ha de tocar en Tijuana o en mi casa que es allá por Culiacán mucho gusto soy el cab y se los vuelvo a reiterar